Música Mis queridos miamenses, salimos de Cusco e iniciamos este que será el más impresionante de nuestros viajes. Llegamos hasta la estación de Poroy. Aquí en Poroy abordamos este modernísimo tren, desde donde divisaremos los paisajes más pintorescos de la geografía suramericana, internándonos en la cordillera de los Andes. Música Desde aquí observamos los cultivos de maíz, papa y habas que tradicionalmente han cultivado los indígenas de la zona. Música Estas vías nos intrincan en los Andes. Normalmente hay un camino a pie, el antiguo camino del Inca, que recorren los más osados turistas. Pero yo preferí venir en tren, porque el camino Inca, de que Inca, Inca. Música Y al fin llegamos a Aguas Calientes. Este pequeño poblado recibe su nombre producto a las aguas termales que emanan de sus profundidades. Una especie de paravero Inca, que ve el apoyo. Música Al señor Real, muchas gracias por recibirme. En este pequeño poblado existen diferentes comercios. Señor, ¿cuánto cuesta? 20 soles. Música Y ahora, tomaré este autobús que en solo 25 minutos descubrirá ante mis ojos una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. No, no es este. Un momento, señor. Señor. Para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Para el estrés, ya encontré.